Fran García, en saque de banda portando para el Valencia en el carril del 8, viene a la corta Hugo Guillamón, se mete por ahí también, a Malá, Peter Federico que la busca, no lo ve claro Fulquier que no la quiere perder, el balón es para el exfutbolista del Real Madrid, Peter Federico que le pega como un ladrillo y es saque de banda para el Real Madrid. Ni Peter ni Federico. ¿Cómo tiene que estar Thierry de Tieso que hoy volvió a la convocatoria para que no doble el lateral en la banda de Vinicius? Juega Fran García, Fran García dijo 7 con esta, será uno más por lo menos. Dos más, dos más, dos más. Tomás y al final hasta el empate. El balón es para Nacho. Se la quita Nacho, de en medio de cabeza también Fran García, Peter Federico juega y lo hace bien para Hugo Guillamón, uy al suelo Chouveny, que bien Chouveny para recuperar esa pelota, le da salida Luka Modric y la presión sale con muchos el Real Madrid. Chouveny para Bellingham, pide en mano, dice el árbitro Gil Manzano que no, la bola para Brahim, apertura de Brahim en banda derecha, aquí viene Brahim, Brahim ante él está Sen, que el recién incorporado por... Una desgraciada lesión, esperemos que sea lo menos posible de Acabi. El balón es para Carvajal, esto no ha acabado. Carvajal con Luka Modric, ahí está Luka Modric, Luka Modric para Vinicius, aumentan los decibelios. Vinicius la pone al segundo palo buscando a Bellingham, que bien tapoga ya, la bola se va a escapar, se escapa por línea de fondo. No, será por tanto saque de esquina para el Real Madrid, señales horarias, las 11 en punto de la noche, todavía no se ha dicho la última palabra en Mestalla. No, no, va a subir. El segundo córner. Podría subir, va a sacar Modric. Primero, poco queda mucho, ¿no? Pero con dos, Javi. Con dos, no es una eliminatoria. Bueno. Tranquilidad. Bueno, hombre. Ahí está. A devolver una pelota, la va a poner Luka Modric. El saque de esquina de Luka Modric. Sube con todo, se queda Fran García. Cierra con todo el Valencia. Los nervios en los banquillos. La pone Luka Modric. Se la quita de en medio como puede Hugo Duro, que por arriba es un avión. El balón es para Vinicius. Vinicius la juega de exterior, pelota para Braín. Ahora sí que está cansado el Valencia. El balón es para Luka Modric. Luka Modric y Braín, lo mejor del Madrid desde que han entrado en el terreno del juego. La pone al segundo palo buscando a José Lu. Le agarran a José Lu. Dice el árbitro que no pasa nada. Uy, qué recuperación de Peter Federico. Se equivoca Fran García. Viene la bola para Peter Federico en la carrera con Vinicius. Muy bien, Vinicius. Muy bien, Vinicius. Frenando esa carrera de Peter Federico. Sigue encimando a Vinicius. No hay falta, ¿no? No, no. Qué bien Vinicius, eh. El balón ahora de Braín. Ha hecho una recuperación impresionante. Sí, porque el error de Fran García es importante. Ojo, Peter Federico ha sacado rápido. Le pega a Peter Federico. ¡Lunin! ¡Qué partida! Le pegó con todo Peter Federico. Pierna izquierda. Sacó una buena mano, Lunin. Saque de esquina para el Valencia. Buen disparo abajo, ¿eh? Habría sido tremendo que a Peter, ¿eh? Esas son traicioneras, esas ahí abajo, ¿eh? Bueno, es que el Madrid de los 18 goles que ha encajado, no había sido el canterrán del Madrid. O sea, que es que... Vaya dato, ¿eh? Vaya dato. Y otra vez un error tremendo de la defensa del Real Madrid. Porque después de la falta, se quedaron parados y el Valencia sacó mucho más rápido. Y les han vuelto a pillar. Saque de esquina. Ahí está el saque. Vaya partido. Está teniendo de todo, ¿eh? Y va a poner el saque de esquina. Valora con la Fondelaria. Se envenena a Lunin. Estuvo a punto Hugo Duro de rematar a Lunin. Hugo Duro por arriba es un avión, ¿eh? Y Hugo Duro lo considera canterano en Madrid. Ronce, lo entiendo. Sí, señor. Hombre, que estuvo en el Castilla. Y estuvo en el Castilla una temporada y llegó a debutar en la Champions un partido en Atlanta. En Bérgamo. En Bérgamo. Con pinzas. Ahí Frank García. El balón es para Peter Federico. Peter Federico la pone por arriba buscando a la cabeza de quién. De Hugo Duro que no va. Diego López pelea con Rüdiger. Se equivoca Rüdiger. Se equivoca Rüdiger. Nada, nada. Al suelo para recuperar otra vez Pepe Lu. En apertura Pepe Lu la pone Gallá. Peter Federico remata. ¡Fuera! En la que acabe ya esto, ya por Dios. ¡Lo ha tenido el Valencia! ¡Lo ha tenido Peter Federico! ¡La pelota era maravillosa de Gallá! ¡El remate de primera de Peter Federico! ¡Se estuvo por arriba! ¡Y Valencia lo ha tenido! ¡Lo ha tenido Peter Federico! Con mucha clase por encima del larguero. El chaval protagonista del tramo final del partido. ¿Puede pitar ya? Le acaba de decir Girmanzana Carvajal. ¡Queda uno! ¡Una más! ¿Qué hace Nacho? ¿Qué hace Nacho? Sí. No está bien. Igual que Fran García en los minutos que han jugado en el Madrid. Ahí está Lunin. La pone Lunin buscando la cabeza de Peter Federico. Peter Federico otra vez gana con Luka Modric. Luka Modric con José Lu. Hoy Baraja, no se lo cree. El balón es para Vini. Ahí está Vinicius. Vinicius con Mellingham. Melling en la antena. Está Mosquera. La pone Billingham. Que es puerto o esquina. Saque de esquina. Último. Vamos, vamos, vamos. Hay una. Va. Tira Baraja. ¿Qué es lo que te ha hecho acabar, eh? Bueno, ya nos ponemos. Una mano, por lo que sea una mano. Mira, mira. El gesto Gil Manzano. Esta y se acabó. Correcto. Dice Gil Manzano. Esta y se acabó. Qué malos palas a luz de este deporte. Ojo el saque de esquina. Ahí viene Luka Modric. La va a poner Luka Modric. Mabardo Arbili. Sale con todo. Diego López. Deja seguir la jugada el colegiado. Se acabó. No, no, no. Se ha acabado. El balón colgado. Corazón de la en el remate. Gol, 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 gol. Ha pitado el final del partido. Ha pitado. Ha pitado. Ha pitado. Antes del centro. Antes del centro. Ha pitado Gil Manzano. Le hace el gesto Gil Manzano a los jugadores. Que el córner y nada más. La que se va a liar. Ojo porque se va a liar. Vamos primero a contarlo. Ojo porque se va a liar. La pelota de banda derecha. El remate de Bellingham. Se da la vuelta Gil Manzano. Dice que se acaba. Roja directa. Alunin. Creo que Alunin. Roja directa. Creo que Alunin. Y Turralde. Explícale lo que ha pasado. Mira Carvajal. Mira Carvajal. En dos minutos finales. La batalla a la gente de Carvajal. Bueno, vamos a empezar. Le ha dicho a Carvajal que un minuto más. El córner se produce en el 98 y ha pasado. No tenía que haber dejado sacar el córner. 99 pasado. 99 pasado. No tenía que haber dejado sacar el córner. Ha dejado sacar el córner. Luego es un despeje. Ya se despeja. El balón va hacia una banda. Y nuestra Carvajal controla el balón. Y se va un poco para la banda. Y luego centra. Y se le ve que pita al final mucho antes del centro. Ojo, 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 ojo. Ahora es con Vinicius. Primero ha sido con Sergi Canos. Ahora veo a Rüdiger también. Con jugadores del Valencia. Con Chaume. Con el portero suplente. Se ha encarado. Se tiene que llevar a Vinicius. Entre tres compañeros del Real Madrid. Qué pena. Primero mientras estaban todos los focos puestos. En Gil Manzano. En Carvajal. Y en la decisión. Se lo lleva a Ceballos. Se lo lleva a Montado Tratangana. Y Camavinga. Camavinga se lo lleva. Camavinga se lo lleva. Rüdiger se lo lleva. Uno de seguridad del Madrid. Cintas. Que pone calma. Y la verdad es que... Pero no voy a estar detentando. Ahora ya Amarillo José Luz. Y Ancelotti empuja a José Luz. Y eso es. En medio. Ahí está. Carlo Ancelotti se queda solo hablando ahora con Gil Manzano. Que yo y Turralde no es que le tenga manía. Pero que como sé por qué ha llegado a ser uno de los preferidos de la Federación Española de Fútbol. Por eso lo cuento. Y Gil Manzano es un árbitro que se cree mejor de lo que es. Y que hoy ha cometido un error de juvenil. Porque el que monta este follón en el final del partido es Gil Manzano. Por cierto. Ahora es cartulina amarilla para José Luz. Carlo Ancelotti le va a decir algo a Gil Manzano y se retira. Y creo, creo, porque era imposible verlo, que la roja directa es para Lunin. Pero tengo dudas. Pero tengo dudas si es para Lunin o para Bellinga. Vamos a verlo. Acierta Alfredo, por lo menos para mí, cuando dice que es verdad que ha habido mucho movimiento. Pero que no han acabado de engancharse ninguno. No hay tan ganas. Ha salido bien Ancelotti y se ha retirado. Bueno, ha aparecido también Campa Bellinga para llevarse a Benicius. Creo que ha sido un momento muy desagradable. Pero que, sinceramente, por lo visto no han acabado de engancharse. De lo cual me alegro. Pero después, una cosa, Itú, es que Gil Manzano tuviera que pitar. Y otra cosa es lo mal que lo ha hecho. Porque no ha perdido de vista en ningún momento el balón hasta que ha llegado al centro del Madrid. Si tú tienes claro, primero, no tiene que concederle esa que esquina, ¿ok? Pero una vez que lo saca, en cuanto hay un primer mate, pita. Pero es que lo vais a ver. Lo vais a ver y lo veréis mañana. Sobre todo cuando ha hecho la seña. Ha habido transición y toda la derecha. Que pita mucho antes del centro. Que pita mucho antes del centro. Dani. Romero. La roja no es Alunin, ¿eh? Es Abelingam, ¿eh? La roja es Abelingam, ¿eh? La roja es Abelingam. Por hablar, ¿eh? Sí, sí, hay paradas en indes fuertes. Vuela un FAQ. Vuela un FAQ, se ve claro. Y en ese momento lo he hecho. Es roja Abelingam, ¿eh? Hacerme caso. La roja, os he dicho, la roja es Abelingam. Sí, sí, es Abelingam. Está clarísimo, es Abelingam. Déjame una cosa, Garrido. En el primer tiempo, los de Valencia se han enfadado justamente porque él no ha dado un córner a favor del Valencia porque el tiempo estaba cumplido. Y aquí ha metido la pata, dando el córner cuando el tiempo estaba acumulado. Lo voy a mirar, lo voy a mirar bien a Bellingam. Y como él es castiga sin piedra ni palo, pues le ha pasado eso. Y Bellingam pide explicaciones. Ahora Ancelotti le pide explicaciones también a Gil Manzano por lo de Bellingam. Y te digo una cosa, Alfredo. Y además, y además, se hace el guay, que es el problema de esto. Porque si tú consideras que tienes que dejar sacar el córner, deja sacar el córner cuando acabe la jugada o cuando consideres. Pitas el final, pero para hacerte el guay… Mira, aguanta Romero.